¿Cuáles son las enfermedades que provocan pérdida de pelo? Aquí te lo voy a contar todo. La caída o la pérdida de pelo puede llegar a ser un tema muy sensible para la mayoría de las personas que lo padecen. Y es que el cabello es todo un santuario para ellos, porque es el que nos da la forma y la estética a nuestro rostro. Sabemos que existen diferentes factores que ocasionan este problema. Sin embargo, hay algunas enfermedades que parte de sus estragos es justamente esto, la caída de pelo. Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades que ocasionan este dilema? ¿Existen métodos para tratarlo o, mejor dicho, para evitarlo? Yo soy el Dr. Enrique Ibarra, médico dermatólogo de Mynexderma y en el video de hoy hablaremos de las enfermedades que provocan la caída o la pérdida de pelo. Y como ya se ha hecho costumbre, ahí les va el story time del momento. Yo tengo el caso de una paciente que llega conmigo porque tiene una pérdida de pelo bastante importante. Esta paciente ya no tenía prácticamente nada de pelo en toda la coronilla y el cabello bastante delgado. Fue entonces cuando decidí hacerle una biopsia porque esto requiere un estudio de mayor profundidad. Llegamos a un diagnóstico el cual no es nada placentero, pues ella ya tenía una alopecia cicatrizal. Esto significa que la mayor parte de la zona afectada ya estaba cicatrizada, es decir, ya no podía generar nuevo pelo. Pero la causa de esto fue a lo que se llama alopecia frontal fibrosante, el cual es una variedad de líquen plano en el cuero cabelludo y que afecta sobre todo a mujeres entre la cuarta y la sexta década de la vida. Esta no es una enfermedad bonita de tener, pero lo más importante es hacer un diagnóstico oportuno. En el caso de ella empezamos con ciertos tratamientos para ayudarle a recuperar el poco pelo que podría recuperarse y ella al ya no tener el suficiente pelo decide por su cuenta hacerse una micropigmentación. Esto significa tatuarse pequeños puntitos en toda la zona para que a la hora de raparse pues ella se viera como si tuviera realmente pelo en esta zona. Obviamente existen otras alternativas como el trasplante de pelo, pero en el caso de ella al tener este tipo de problema y sobre todo tratarse de zonas cicatrizales, el tratamiento no es tan fácil de llevar. Es aquí cuando yo hago un llamado a todos los pacientes que tienen problemas de alopecia que si realmente quieren tratarse el pelo lo traten con un experto, pero sobre todo que se les estudie de la forma adecuada, porque recuerden que las enfermedades del pelo pueden ser tan sencillas o tan complejas como fue en el caso de mi paciente. Hablando en términos generales, la pérdida de cabello es hablar de alopecia y esta puede afectar ya sea solo al cuero cabelludo o a todo el cuerpo y puede ser temporal o permanente. Factores como resultado de la herencia, cambios hormonales, afecciones médicas o una parte normal del envejecimiento pueden ser los más comunes. Aunque muchas veces pensamos que la pérdida capilar puede estar relacionada justamente con lo antes mencionado, existen muchas enfermedades que causan la pérdida de pelo. Aquí te mencionamos las más comunes junto con sus causas y lo más importante, cómo tratarlas. La primera que mencionaré es el lupus. El lupus es una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar a muchos órganos del cuerpo y entre sus síntomas destaca la pérdida de pelo, que tiene otros como dolor de cabeza, fatiga, anemia, dolores articulares y alteraciones en la coagulación sanguínea, lesiones en la piel, entre muchas otras. Quienes nacen con una susceptibilidad para desarrollar este tipo de afectación necesitan un desencadenante ambiental que lo haga brotar. Por ejemplo, la exposición al sol, infecciones o cambios hormonales como ocurre en el embarazo. Esta es una enfermedad autoinmune y dentro de todas las enfermedades autoinmunes la mayoría pueden desencadenar pérdida de pelo, pero en el caso del lupus, el tener pérdida de pelo habla de progresión de la enfermedad. Significa que la enfermedad está avanzando a pesar de que nosotros estemos dando un tratamiento contra dicho mal. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento para esto? Afortunadamente el lupus no es una enfermedad tan común, pero se las tenía que mencionar porque es el prototipo de las enfermedades autoinmunes que generan pérdida de pelo y sobre todo, porque si sabes de alguien que lo padezca y está perdiendo pelo, dile que esta enfermedad, a pesar de que no tenga ningún otro síntoma por el hecho de estar perdiendo pelo, está progresando hacia el deterioro. El tratamiento de esto, como se los comentaba hace un momento, es obviamente tratar la enfermedad de base que es el lupus, pero también cuidar nuestro cuero cabelludo con diferentes cosas. Lo primero es evitar la exposición al sol, usar protección solar siempre como sombrero, sombrilla, lentes oscuros y protector solar de por vida. Y diferentes tratamientos como champús específicos, vitaminas las cuales sean compatibles con el tratamiento del lupus. Lo más importante es tener una adecuada alimentación y sobre todo, asesorías multidisciplinarias para que estos pacientes puedan tener un mejor seguimiento. Uno de los champús que yo le recomendaría a un paciente o a una paciente con lupus sería el anafase champú. Tiene un extracto de ruscus, el cual nos va a ayudar a generar vasodilatación y mejorar la perfusión de sangre hacia los bulbos pilosos. La siguiente enfermedad capilar también puede afectar el cuero cabelludo y es la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad de la piel que causa lesiones rojas y escamosas que pican. Estas pueden aparecer en varias partes del cuerpo como rodillas, codos y cuero cabelludo. Desafortunadamente no tiene cura como tal, solo se manifiesta con brotes cíclicos que llegan a durar semanas o incluso meses. La psoriasis en sí no suele conllevar la caída de pelo, pero en algunos casos las escamas son tan gruesas que se caen y arrastran con ellos la pérdida de pelo por un efecto inflamatorio del cuero cabelludo. En cualquier caso el pelo puede volver a crecer sin ningún problema, pero tenemos que tratar la enfermedad de base que es la psoriasis. Recuerda que esta enfermedad se puede tratar con medicamentos tanto aplicados como orales. Debes de acudir con un dermatólogo experto para que te asesore en este tema y en el caso de los tratamientos para el cuero cabelludo pueden ser champús que contengan alquitrán de huya. Recuerda que estos tendrían que ser por periodos cortos. Y hay algunos otros champús especializados en este punto como el Zoriadine de la marca Izin o el Kertiolpso. Estos dos champús nos pueden ayudar precisamente a disminuir la descamación y a favorecer los efectos antiinflamatorios en el cuero cabelludo. También tienes que aplicar algún tipo de corticoide o esteroide, pero esto tiene que ser bajo supervisión médica. La siguiente enfermedad es pariente de la anterior y esta es la dermatitis seborreica. Aunque puede manifestarse de forma similar, son enfermedades un poco diferentes. En el caso de la dermatitis seborreica, el problema es la expresión excesiva de sebo. Y esta es la causa más común de pérdida de pelo en el mundo. Es decir, el exceso de sebo en nuestro cuero cabelludo genera un factor inflamatorio la cual puede determinar la pérdida de pelo de forma acelerada. El tratamiento de la dermatitis seborreica es usar champús anti-caspa. Y es que la caspa es grasa seca en el cuero cabelludo. Estamos hablando de que son células que están impregnadas de sebo. Y sobre todo, que estas escamas lo único que están desencadenando es que haya también proliferación de un hongo que se llama malacesia, el cual también desencadena más inflamación. Ten en cuenta que la caspa no es una infección. La caspa es la proliferación excesiva de sebo determinada por alimentos como lácteos, comida chatarra, pero también por estrés y sobre todo alteraciones en los hábitos de limpieza del cuero cabelludo. Lo más importante es lavarte el cuero cabelludo todos los días. Es decir, lavártelo de preferencia en la mañana con agua fría. Evitar dormirte con el cuero cabelludo o el cabello húmedos. No trenzar ni sujetar el pelo en este estado porque la humedad puede incrementar el exceso de grasa que estás produciendo. Los champús que nos pueden ayudar para este fin, uno de los que más me gusta es el Dercos anti-caspa, pero también existe otro que se llama Dandren, el cual es bastante efectivo para controlar la dermatitis seborreica. Por último, les voy a mencionar un grupo de enfermedades que provocan pérdida de pelo. Pero no porque estén afectando directamente al cuero cabelludo, sino porque estas enfermedades internas van a provocar cambios que van a afectar directamente al cuero cabelludo. Una de ellas es la diabetes. La diabetes genera cambios inflamatorios y degenerativos en los vados sanguíneos del cuero cabelludo, los cuales van a incrementar la pérdida de pelo. Asimismo, pacientes con enfermedades de la tiroides pueden tener como principal manifestación la pérdida de pelo y resequedad en la piel. Pacientes que padecen de forma constante ansiedad o depresión pueden tener pérdida de pelo permanente y es que esto nos va a desencadenar cambios en la nutrición y en el crecimiento específico de las fibras del pelo. Otras enfermedades, una de ellas muy famosa últimamente es el COVID, y es que el COVID genera también cambios inflamatorios en el cuero cabelludo, los cuales van a hacer que tengamos pérdida de pelo excesiva. Y si a esto le añadimos que estas enfermedades pueden unirse a otras como la dermatitis seborreica o la alopecia androgenética, tenemos el conjunto para el desastre. Lo más importante son las recomendaciones que ya te he estado dando en el video. Báñate rápido con agua fría, lávate el pelo todos los días, que el champú solo esté en el cuero cabelludo. Es importante tener una nutrición balanceada, tomar algunas vitaminas específicas, pero sobre todo identificar la causa que te está generando la pérdida de pelo. Por eso es necesario hacerte estudios o cuando se requiera una biopsia para determinar cuál es la causa de pérdida de pelo que estás teniendo. Lo que yo siempre te recomendaré es que no dejes en manos de un no experto la salud de tu cuero cabelludo. Los únicos expertos en el cuero cabelludo somos los dermatólogos, o en este caso los dermatólogos tricólogos. Entonces busca a quien realmente pueda asesorarte o ayudarte con este tema. Y si no sabes dónde, nosotros en Minexderma tenemos consultas virtuales, consultas en línea, que pueden llegar hasta el último rincón de todo el país para darte esa atención médica que tanto estás necesitando. Nosotros tenemos a los mejores expertos del país y sobre todo hemos ayudado a miles de pacientes a controlar sus problemas tanto de la piel como del cuero cabelludo. Si tienes dudas o preguntas, déjanos tus comentarios, síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy el Dr. Enrique Ibarra, médico dermatólogo. Nos vemos hasta el próximo video. Lávate el pelo todos los días y por favor, ponte protector solar. ¡Gracias!